Ciudad de Puebla, esta noche la calidad del sonido serio y los managers, vamos a la... ¡Escuchan! ¡Rayle! ¡Al grito de guerra! ¡El Internacional! ¡No, no, no! ¡Vamos a... ¡Reños sonidos! ¡Vamos a... ¡El Isabel! ¡Para Reyes del Sabón! ¡Reyes del Diviso! ¡Berni Precias Grappi! ¡Mequeñito Cristian! ¡Liempre más el gol! ¡Campo H! ¡Récord! ¡Organización Primo Plus Tachito! ¡De Aqueña Luz! ¡Liempre más el gol! ¡El Mando Rayling! ¡Para mi hermano Cosmos! ¡Ristalitos Bonsai! ¡Etreños canalitos Jumbo! ¡Mirmano Cosmos! ¡Eños Ternura! ¡Tremendo Censador! ¡Eños Increíble! ¡La niña más hermosa ya! ¡De ellos en mi compadre S.L.! ¡Todos mis chicos arte! ¡Eños Llamao! ¡Ellice! ¡Osted, osted, osted, osted Sal baba! ¡Oii! ¡Suptúl do ¡Ostria! ¡Eso es! ¡Para Rooza, porquí te quiero! ¡Elysate, mm! ¡Esta! ¿Osted? ¡Esa! ¡Yo amo! ¡Porçって atrapa Reyes del Podazo! ¡Ensino! ¡Esta es! ¡Mira loco! ¡Esta es! Stories! ¡Vivir blended arree! ¡Vivind chorus! ¡Esta es! ¡Esta es! Este disco para ellos La pequeña Mariani Con mucho amor Es un papá per hijo Es una masa mejor Cuando te puedo gritar No eres un pecho de ti Tontos locos Tontos locos Toluca Me enseñan Los Mossack Cindy Todas angelitas por hoy Que sabran la rama Reyes del dibujo Organización Splinter Bama grafetera Primo Salida Somos Rayas Pompi Ferra Dignos a Master Ball Este disco es un placer Oye Alfredo A veras volverte a ver Llegaron tus dejados Pequeño Sargueni Chicos Arte Princess Honda Otro Ya presente interactivo de WEPA Ocho de la Ocho Más peroso DJ Jonde Para locos MX Chico Revelación Chamaco Draco Centroquillo A bien como deja El loco Jonde Todos caballeros Cris Nelson Cacho Para Luis y el FED Fede sabroso Rey de su luta Siempre más El pobre La Virgen Me bendice San Jodido Me protege Seré solidero Saca la muerte Organización Dona Loco La Virgen De la 16 Termino Casteño El es de Chino Mundo Terce techo de allá Carlos Gabón Me enseñaste Que me enseñaste a mí Vamos a bailar Son los son los El ser ¡Ajá! 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 ¡Ajá!